muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister ya están y vamos a jugar a pokemon esmeralda y en el anterior capítulo ya hemos vencido a nadie más y nadie menos que eriko el líder de gimnasio y mira lo que me costó menos mal que valiente sacó fuerzas de donde sea para poder ganar para poder darme la victoria en el gimnasio y si el semainete ha acabado con bueno a excepción de agarre ha acabado con casi la mayoría de pokemon a excepción de gare que gare cayó debido a la autodestrucción de voltor y es este magnético y queda una bestia menos mal que más valiente sacó fuerzas de donde sea para acabar con main trick con la vida gaga ya si el ataque rápido fue más que suficiente para para tener la victoria o si no se hubiera si no se hubiera paralizado ya la daría por perdida en esa batalla y ahora sí vamos a salir victoriosos ya vamos a salir airosos ya hemos salido victoriosos del fin de la batalla wow si tú sí que tienes chispa no hay que puesto que acepta y resista ahora sí primero nos vamos al centro pokemon para obviamente curar a mis pokemon hasta ahora un pokemon ha llevado solo la ha derrotado a todos los pokemon del líder yo sí ha derrotado a tanto a los de youtube como a los pasos en el gimnasio de encontrar en la batalla contra petra la liga de gimnasio de ciudad perica grande se dio por sí sola la batalla contra marcial el día de gimnasio de pueblo azuliza y contra erico todos hicieron lo que pudieron aunque garter recibió de lleno de explosión en la autodestrucción de votos y eso cayó y por eso cayó pero todos hicieron lo que pudieron para 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 dar a los pokemon macua ha derrotado a magna o mañana como sea con su corpulencia y todo eso y el tiro vital en cuanto a dar orgulloso y yo sí a tres penas ya le han hecho daño a manete y ha cambiado su su taja de pastel en esa batalla pero valiente finalmente fue quien venció al líder ya y se me había olvidado curada valiente antes de enfrentarme al líder de gimnasio pero con esta parálisis pasaba para vencerlo y ahora sí aunque por muy raro que parezca y ahora sí vamos a dirigirnos a ciudad verde gal y si aún hay hay entrenadores que no me enfrentaba aún y ahora sí eso es una batalla doble así que voy a colocar agulloso qué curiosidad los dos que han evolucionado en la misma ruta frente a un mismo porque vamos van a hacer equipo vamos a darle comienzo voy a luchar punto con mi supercutora y te vamos a vencer bueno la otra no habla en esta generación solo uno de los entrenadores que son pareja hablan que son pareja así o sí anti matic vaya 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 a jugar anima ti vaya juego palabras y voy a eso estaría en desventaja frente a ese macujita pero para eso está grande vamos a fortalecerla el ataque de muy oso no me hacía falta no me hacía falta la paz mental para vencer a macujita voy a aumentar el ataque y menos y menos mal que no atacó y ahora sí llegó el momento de construcción más al voto eso es algo no va a sobrevivir ese turno si sobrevive al con la confusión no va a sobrevivir al alboroto a eso yo llamo un trabajo en equipo o no no se ha habido de la talla tan de tranquilidad no se aburre volver a sabernos verdad o su pollo siempre lo que en cuanto pueda contra estos entrenadores me he enfrentado por fuera de cámara por eso no me desafían si está tampoco ese bicho maniaco y esa cría pokemon en ese aspecto se dan tanto con las doncellas como con la cría pokemon la hablarla si acabamos bueno el criado no tiene el mismo aspecto que el niño bien hay que concentrarse para ganar eso es lo que hago yo puede tener aspecto ese spray puede ser de tanto una noche ahora como una escolar creo yo va a haber una batalla de psíquicos paz mental voy a mejorar el ataque y la defensa sí bueno menos mal que acá hay un solo golpe con 20 porque si no hubiera pasado factura no pienso perder el tiempo pero sintiéndome mal por haber perdido me entrenaré más y en contra de esta entrenadora también luché y por cierto esa es una médium si mal no me equivoco o es una chica como que los sprays de los entrenadores son más o menos reciclados y un revivir ya conseguimos un revivir ese bicho maniaco también un mes frente a él y listo ya podemos pasar a pueblos verdegales voy a curar a mis pokémon y ahí va la música es bastante tranquila lo cual le pega a un pueblo que es apto para que tiene un aire fresco ideal para la gente con salud delicada como blanco ahí no dice algo aburrido y ahí está la casa de los de edictiva de blanco hey jonathan blanco está al lado pero primero quiero contarte una cosa ese entorno natural está sentando a blanco de maravilla quizás no sea solo el entorno los pokémon también tendrán que ver vamos a hacerle una visita a blanco me han vencido jonathan pero ahora esto me importa un camino porque tengo un nuevo objetivo en la vida junto a mi razz voy a desafiar a los gimnasios pokémon y convertirme en un gran entrenador no me pierdas la vista jonathan voy a ser más fuerte que tú y cuando lo sea te voy a desafiar a otro combate ese es el espíritu blanco y ahora sí ahí se supone que tendrían como un edificio de concurso pero en lugar de eso hay una tienda de pueblos vertical voy a investigar por ahí solamente por objetos nada más y con eso conseguimos la mt imagino que atracción si apuesto que es atracción ya está treto y ahora sí vamos a ir al túnel pervegal conecta la ciudad perca y pervegal por ahí el nombre como que ese túnel solo habita Wismur hay un dato bastante curioso sobre este lugar que en la versión de BGBA se ve el camino y todo ahora ese es el trabajo para el buscaobjetos ups se me olvidó una cosa efectivamente que raro a ver si ahí está si las gafas de sol mejoran los momentos de tipo siniestro se me han caído las gafas ¿me ayudas a buscarlas? esas gafas ¿puedo verlas un momento? son unas gafas de sol no son las que busco puede que mis gafas no estén por aquí después de todo vea pues cosa interesante un más P un más PS y ahora sí en la versión de no GBA apenas se ve la niebla no se ve el camino sino pura niebla una niebla densa lo cual hace que uno se estrelle y no sepa donde ir pero en esa versión en la en Visual Boy Advance se ve un camino en todo a pesar de la niebla quizás tenga que ver el emulador después de todo ¿cómo se llaman los hombres que se pasan que pasan todo el tiempo en las montañas? montañeros ¿verdad? entonces ¿por qué no llaman a los Pokémon que en las montañas Pokémon trañeros? vaya chiste que vaya chiste Miguel ¿cómo suponía? Geodus a tu diploma Geodus ¿dónde se encuentra? Geodus está por debajo de las piedras literalmente hablando como que los Geodus no van a sobrevivir ni el chiste al recurrente nada sego igual con esos niveles no como que no vale la pena el si quiere sacar un Pokémon con ventaja y ahí tenemos la adaptación en las cuevas en las cuevas se convierte en bola sombra y con eso derrotamos a Machop pudo haber atacado con un recurrente pero podría alargar la batalla mis Pokémon se han quedado sin fuerzas como que los montañeros no solo tienen Geodus sino Machop me imagino el porqué y luego encontramos un Eter máximo queda bien si se me acaban los PP y ahí está la pareja vamos a enseñar un movimiento que me ayudará en este camino que ayudará a la pareja el golpe roca no se lo ha enseñado antes a nadie porque porque no era el momento ahora si llegó el momento la hora ha llegado llegó el momento de golpe roca pudo haber quitado aullido pero quizás me ayuda a aumentar el ataque y ahora si aunque no sea su estado a favor podría haberse lo ha enseñado a Macujita por ser estado a favor pero nada prefiero que lo aprenda un Pokémon otro Pokémon parece que se puede romper esta roca quiere usar golpe roca por su pollo voy a usar golpe roca wow has destrozado la roca que bloqueaba el camino para demostrarte mi agradecimiento quiero darte esta MO aquí tenemos la MO fuerza esta MO contiene fuerza si un Pokémon musculoso aprendiera ese movimiento podría mover incluso las rocas más grandes claro ahora puedo verte todos los días cariño es maravilloso anda ven a descansar un rato a casa has trabajado tanto lo que pasa es que antes de antes al lado de si oferta no podemos cruzar por acá porque hay unas piedras que se cruzaban el camino hasta que aprendía el golpe roca no podría siquiera cruzarlo ya ya que estamos por lo menos son mismos cumplen con la descripción de Pokémon asustadizos si son bastante nerviosos anda si eres tú recuerdo bien que no solo me ayudaste en el bosque de Italia sino que también recuperaste el paquete que me robaron además los días de Ciudad Portugal además el capitán nos informó que lo había recibido sin problemas muchas muchísimas gracias vamos si pudiera me haces una camiseta con tu nombre para que todos supieran que grande eres tampoco hay que exagerar si eres genial y yo te traigo buenísimas noticias nuestra empresa acaba de crear un nuevo tipo de pokéball queremos dar de esa como el reconocimiento a tu gran ayuda y tenemos una copia que no me sirve más bien de a poco y esa para Pokémon con evoluciones diferentes como los Odis o Gloom pero ya que eso no y ahora sí bueno mejor vamos a regresar al túnel perdegal me acabo de dar cuenta que se me olvidó cambiar de Pokémon de nuevo pey bueno ya está y ahora sí aunque me hayan quitado poco poco pese voy a curar también cuenta los pepes y ahora sí vamos a ir a la casa simplemente por ir y ahora sí vamos a en bombas y ahora sí llegamos a la ruta que has tío espero ver espero que des un poco de emoción a mi vida y comienza la batalla contra la señorita Annabelle un 2L vamos a darle una sorpresa vamos a hacer rapidez y darle aumento al nivel 23 Wilder Parkway pues vaya me parece que ha sido demasiada emoción de una vez efectivamente y aquí hay un entrenador por acá podría haber tenido una batalla doble sí pero bueno no pasa nada este es mi tipo preferido Pokémon veamos cuál es me imagino que voy a terminar apuesto que voy a terminar la batalla de una vez bájame la precisión que quieras el tiro vital no falla y con eso ganamos al campista Tito no te vayas todavía qué piensas de mi Pokémon y hasta hasta aquí lo vamos a dejar si les gustó no duden en darle un Pokélike suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego Chau